Hola, Víctor Rosel es poco atrás mío, ¿no? Qué buena oportunidad para ti, de ser titular, de jugar con Alianza en Matuta, en tu plan, por más que esté en los últimos lugares. Claro, por más que estén en los últimos lugares, sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, ¿no? Que es Alianza, que me da una oportunidad, un partido donde todos quieren jugar, donde todos se quieren mostrar, y queremos que las cosas nos vayan bien, ¿no? Ha sido muy paciente hasta ese momento, porque la oportunidad de ser titular se está dando de a pocos. Bueno, sí, estuve en el principio de año con un problema de hepatitis, que me dejó un poco de las canchas, luego tuve un pequeño desgarro por el acudo, de repente. Pero ahora ya estoy completamente recuperado y, bueno, se me da la oportunidad ahora, ¿no? Este, se me ha pasado también, creo que hicimos como partido, y por las expulsiones que tenemos, la poca planilla que tenemos de jugadores, creo que por ahí se está dando la oportunidad, ¿no? Y también las oportunidades cuando te ha tocado ingresar, has marcado, por ejemplo, como el arte. Bueno, sí, no, gracias, gracias, con Melgar, con Melgar, con lo que empatamos, en Huancay también ganamos uno, también ingresé. Y gracias a todos, lo que sé que entré, creo que conmigo, que nos contestó, que mañana que esté, no sé, también lo va a ir bien. ¿Cuál ha sido un mensaje de Techera para el partido con Alianza en Matuta? Pues, sabemos que va a ser un partido abierto, Alianza va a salir a tratar, a tomar, a preparar, a hacer el vuelo en el primer minuto. Luego, los 15, 20 minutos, este, estamos bien parados, porque va a ser, va a ser importante para, para nosotros, para después, este, empezar también a hacer, hacer el daño a él, ¿no? ¿Y alguna vez hiciste un gol en Matute con otra camiseta? No, se me ha dado la oportunidad de hacer gol en Matute, así que espero que esta vez se dé. Nunca, si no se viste cerca con otros equipos, ¿de acuerdo? Que alguna vez chocó al palo, se fue afuera, este, pero nunca pudo. El Matute no entra, no entra, pero esta es, esta semana se quita la mala racha.